Generar el conocimiento para formar profesionistas en el ámbito de la enfermería es el propósito del tercer congreso nacional de enfermería que se está desarrollando en Ciudad Obregón organizado por la Universidad de Sonora, Joel Arias Martínez, director Campus Cajeme mencionó que esa especialidad está formando un papel bastante importante en el desarrollo de la comunidad La enfermería está jugando un papel muy importante cada vez más, sobre todo en nuestras comunidades el estado de Sonora tiene un problemita ahorita de salud que es obesidad entonces el programa de enfermería por medio de este tipo de actividades de congresos ese es el tercero que organiza Los ejes temáticos del congreso según dijo Cheida Correa Valenzuela coordinadora de la carrera son salud mental, gestión y liderazgo en la salud, proceso enfermero enfermería clínica y comunitaria así como inclusión social en salud destacó que el nivel de la enfermera en la actualidad es altamente profesional Disciplina de enfermería ha evolucionado muchísimo tenemos ya formación académica a nivel superior, licenciatura tenemos posgrados como maestrías, especialidades en el área clínica y también doctorados, incluso postdoctorados Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias Marco Antonio Palma